...decentan internacionalmente. Imagínese, con su fuerte edad ya cruzaron el Estrecho de Tequina dos veces. Y no fui a buscar solamente un genio de altura, sino me encontré con cuatro. Sus profesores, Claudia y Rubén Castillo del Club Leones del Castillo, formaron más de 45 medallistas. Todo en la piscina municipal de Santa Rosa. Hola, cebrita. Muy bien. Chao, chao. Y usé todo mi esfuerzo que tuve en los trasaldinos. Verlo llegar ha sido un orgullo para nosotros. Y estamos nada más y nada menos que en la piscina municipal de Santa Rosa, presentes en el alto. Bueno, te veo muy joven y tienes más de 13 años de experiencia, ¿no? Sí, realmente estamos preparados, hemos estudiado, no somos avalados por la federación. Y aquí dando nuestro conocimiento a nuestros niños y a nuestros jóvenes en esta linda disciplina que es la natación y aquí en la ciudad del alto. Nuestro sueño, mi sueño mío es ver a mis nadadores, ¿no? Que entren en una olimpiada. Paso a paso vamos a ir formando estos pequeños genios. Estamos muy orgullosos porque estamos formando talentos de aquí de la ciudad del alto, que son genios para nadar. Medallistas tenemos casi como 45 medallistas tenemos en todas las categorías, tanto la pre-infantil, la infantil, la juvenil y los mayores también. Hola. Hola, Alicia. Chocalo 5. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy muy bien. Ah, y estás haciendo harta, parece que bailarás caporal. Sí, es que son muchas medallas por las que gané por mi esfuerzo, como esta del alto, esta otra de Cusco, de la Febón. A ver, mostrame la de Cusco. La de Cusco aquí está. ¡Wow! Esta medalla la gané en 50 metros mariposa. ¿Cuál es tu favorita de entre todas estas? Esta, porque esta ha sido la que han dado en Cusco y también esta, por la que pasé el estrecho de Tiquín al lago Titicaca. Cuando justamente llegué, sentí las algas y me asusté un poco porque sentí las plantas al llegar. Llegué así cansada, con frío y me pusieron oxígeno. Competí con Perú, Chile, Argentina y Bolivia. También competí en Tarija, competí en distintas febonas, como en la de Trinidad. Cuéntame, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es entrenar duro y representar a Bolivia y ir a los Juegos Olímpicos para representar a nuestra querida Bolivia. Hola, Fabri. Muy buenas. Chócale. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien? Bien. Oye, ¿y pareces caporal? Sí. Todos son caporales aquí, tanta, tanta medalla. Sí. Esta es de Tazandil. Dos de bronce y una de oro. Tengo de Pueblo de Perú, Bolivia y una de oro, Chile. También crucé el estrecho de Quina. Gané una copa. Muy fría el agua. Sí. Sí. Y, a ver, contame, ¿estaba Alicia ahí cuando tú nadaste? Sí, estaba Alicia conmigo. ¿Y cómo llegaron? ¿Quién primero, quién segunda? Yo llegué primero y estábamos unos 10 metros. Le gané, fueron los 10 metros. ¿Y te seguía tu mami detrás? ¿No estaba preocupada? Estaba preocupada. No quería que vaya, pero es el estrecho de Quina. Sí, así tenía que cruzar. No podía más porque mis músculos ya no funcionaban tan bien. Me acordé que todo esfuerzo y todo el dinero que gastaron mis papás, solo por llevarme a un lugar a viajar, eso me acordé y lo pude completar en el estrecho de Quina. Ahora sí, profe, después del entrenamiento, una buena comidita. Claro, una buena comida, una sacta a comer, acompañada por un refresco de mocochinchi. Ah, qué bueno. Y a darle con todo, a seguir entrenando con estos chicos que son unos genios de altura. Así es, así es, el futuro, el futuro de Bolivia. Claudita, ¿yo ya estoy listo para formar parte del Club León del Castillo? Exactamente, solamente esas ganas, dejar esos, uno un poquito, esos vicios y meterle para el entrenamiento y formarte. Bueno chicos, ahora sí, quiero decirle que todos ustedes son... ¡Eso, muy bien! Bueno, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para estos chiquitos tan lindos. Me emociona ver cómo tan chiquititos, ya saben, conocen la responsabilidad que tiene que tener un nadador. Y tú sabes, eso yo les decía aquí internamente a mis compañeros, la natación es el mejor deporte que puede haber, completísimo. Además, ahí no te peleas con nadie, nadie te patea, nadie te golpea, nada, eres tú y el agua y tu concentración. Y la seguridad, ¿no? Aparte el peso, tantas medallas, ¿y con qué porte lo llevaba? Es la mitad de sus medallas, me comentan, no son todas, ¿no? Y sí, parecían como que caporales mientras... Yo tengo la medalla de intercursos de colegio y colgada en el padre de ahí la miro. Pero imagínate, tantas medallas, mucho talento, están en una edad ideal para empezar a trabajar aquello. Los papás, por favor, que no descuiden y que impulsen a sus hijos para que de acá a unos años los estemos viendo en Panamericanos, en las Olimpiadas. Ahí hay una maravilla. Y es ahí, están en la edad adecuada. Perdón, seis veces a la semana entrenan. Sí. Seis veces a la semana. Disciplina. Disciplina. O sea, 400 metros fue en el estrecho de Tijina lo que nadaron, muy frío, y me contaban que cuando estaban nadando sintían las algas. Sí. ¿No? O sea, obviamente todo seguro, ¿no? Pero me imagino como padres, hablaba con sus padres y me dicen que hay que apoyar a los niños. Y ese es el consejo que igual, que me pidieron sus papis darle a toda la gente que nos está viendo. Bueno, somos el canal de las historias. Sí, señor. Qué bien, qué linda historia. Me encanta. A mí me encanta como Paul aprovecha todos los genios de altura que va a hacer para comer alguito, ¿no? ¿Qué comieron ese día? Bueno, nos invitó Rubén Castillo ahí, una sacta. Gracias. Bien. Me agrada tu trabajo. Bueno, a mí también. No, pero bien. Buenos, buenos reportajes. Gracias, gracias.